El presidente del Club Rotario en Ciudad Obregón, Ignacio Ibarra Astorga, dijo que con las conferencias se imparten herramientas a jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria para formar líderes y que también sean mejores ciudadanos. Es un evento que Rotary Club hace a nivel mundial y acudieron al Auditorio de la ULSA Noroeste e invitaron a 12 escuelas del municipio de Cajeme. Este año estamos reconociendo a estudiantes líderes en alguna disciplina de sus escuelas para motivarlos a seguir adelante en cualquiera de las disciplinas que hay, ya sea en deportes, en cultura, en aprovechamiento, excelencia. Estamos aquí para motivar a todos los jóvenes que en el futuro sean mejores. Por su parte, el presidente del Club Rotario Obregón Sur, Ricardo René Navamaya, dijo que se manejan con seminarios para los jóvenes. Son pláticas como Millenials y otras más que involucran el entorno social. Vamos a ver lo del sexting, que es muy con los jóvenes ahorita que se está llevando. Bueno, se está llevando, se está viendo mucho lo que es el sexting, lo que vienen son las fotografías que se intercambian los jóvenes y que la verdad está causando muchas molestias para todo el mundo. Pues no es correcto que exista esto. Y también va a haber lo que es el Rotarac, es aprovechar lo que es el Rotarac, un mundo diferente, cómo se puede ayudar a la población, a la comunidad de una manera diferente. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.